Pues hoy nos ha llegado un labio, un añadido delantero al paragolpes Me acaba de llegar, vamos a ver como se presenta esto Bueno, ya lo tenemos aquí abierto Terminamos aquí el abrindo Vamos allá Vamos a continuar abriendo Viene bien empaquetado, eso me gusta Porque en transporte nunca se sabe Yo lo he pedido en una tienda en internet, se llama GTR Autoparts Vale, aquí vemos esto, la etiqueta Es hecho en Taiwán, bueno, como todo E39 M5 Frontleaf O sea, el labio delantero Para el M5, a ver Vale, pues esto sería ya, es lo más desempeñado Vale, empezaríamos por el lado Se ve bastante bien, bien acabado Vale, y ahora luego pues miraremos a ver como queda en el coche Espero que os guste a todos Vale, os cuento un poquito lo que he hecho ya Esto venía, esto venía ya marcado Yo he tenido que taladrarlo al final Vale, y voy a utilizar Estos torriños Que son de chapa, por decirlo así Esto va bien porque Agujereas una vez y ya está He cogido estos más largos para los dos de aquí Y para los dos de aquí también Y luego otros un poquito más cortos Para los lados Bueno, pues ya lo tenemos todo puesto No nos ha gustado mucho Vale, por la ayuda de Que tenemos de las brocas O sea, de los tornillos de chapa De contrachapa Va muy bien sujeto Vale, esto sería la parte de abajo Y vemos que va anclado Uno por aquí Uno por aquí Y si vemos Vale, y ahora si vemos aquí Hemos dejado dos Dos tornillos sin meter completamente Sin apretarlo del todo Y por aquí tenemos Pues lo mismo otra vez Vale, bien anclado Tenemos el mismo efecto visual Hemos intentado dejar la misma altura Entre un lado y el otro Vale Y así es como se nos queda Visto desde lejos, queda muy bien Espero que os haya gustado Todos el cambio que le hemos hecho al coche Y como siempre Seguiremos haciendo cambios